Cause I'm a free Canta Héctor Pachico No se olvidar Canta Héctor Pachico No se resignarme A no volverte a ver Ya lo ves Te amé Con cada rincón de mi ser Te di lo mejor de mi vida Mis sueños y mi fe Y yo no se olvidar Como lo hiciste tú Te has quedado clavada en mi pecho Como si fuera ayer No se como arrancar Tus besos de mi piel Eres tú mi obsesión Mi tormento Y nada puedo hacer Yo daría Yo daría hasta la vida Por verte otra vez Tal vez Yo no se Tal vez Tal vez Llevarte 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 Muy dentro Será La forma De hallarme Más a mi soledad Más a mi soledad Más a mi soledad Y yo no se olvidar Más a mi soledad Como lo hiciste tú Más a mi soledad Te has quedado clavada Nada puedo hacer Nada puedo hacer Yo daría hasta la vida Por verte otra vez No se olvidar No Gracias ¡Qué bárbaro! Impresionante Impresionante Canta Jorge Moliniers Adelante por favor El tema es Vuelveme a querer ¡Vamos! Dura para siempre Es una frase común Que soy muy diferente Desde que te fuiste tú Vuelveme a querer Vuelveme a querer No me castigues Ven aquí a decir ¿Cómo se vive ¿Cómo se vive Con el frío en el alma? ¿Cómo le hago sin ti? Sin ti Dicen que el tiempo cura todo Pero cien años Pero cien años Son muy pocos Porque estoy seguro Que aunque pruebes Por el mundo Tú vendrás Porque no sabes Ser feliz sin mí Vuelveme a querer Vuelveme a querer No me lastimes No me lastimes ¿Cómo debo hacer Para romper este silencio cruel De no saber De no saber Más de ti De ti Vuelveme a querer No me destruyas Ven aquí a decir ¿Cómo se vive ¿Cómo se vive Con el frío en el alma? ¿Cómo le hago sin ti? Sin ti ¿Cómo dice los románticos? En el resumen ¡Uh! Y dicen que el tiempo Cura todo Pero cien años Son muy pocos Porque estoy seguro Que aunque pruebes Por el mundo Tú vendrás Porque no sabes Ser feliz Sin mí Sin mí Vuelveme a querer No me lastimes ¿Cómo debo hacer Para romper este silencio cruel De no saber Más de ti De ti Vuelveme a querer No me destruyas No me destruyas Ven aquí a decir ¿Cómo se vive Con el frío en el alma? ¿Cómo le hago sin ti? Sin ti Sin ti Cause I'm free Yeah I'm free I'm free Gracias.